Bueno, estamos visitando la escuela 133 de Paso de los Toros. Estamos con dos amigas que tienen un proyecto que está muy, pero muy bueno, que tiene que ver con una enciclopedia de animales. ¿El nombre tuyo? Vivian Pereda. Bueno, contame un poquito, ¿quién te acompaña? Jerelin. Bueno, decime, ¿cuál fue básicamente la propuesta de ustedes, el proyecto? Es, nosotros estamos haciendo un proyecto y cada clase está haciendo eso. Por acá ven que nosotros, yo elegí el tatú y el elefante. Fuimos poniendo información sobre él y después importamos fotos. ¿Está mostrándome? Ahí está diciendo, está diciendo que dónde viven, de qué se alimentan, todo es relacionado con el tatú. Después viene el elefante y ahí está relacionada la información sobre el elefante. Ahí está. Bueno, contame, ¿vos elegiste el canguro, el marsupial? Sí, en realidad elegí dos animales, el canguro y la culebra. Acá, como pueden ver, a ver. Muy violento. Ahí aparece la culebra, diciendo su información, y después aparece el canguro. Bueno, vamos a decir cuál es el propósito de esto. Bueno, el propósito es hacer una enciclopedia virtual con todos los animales, animales autóctonos y no autóctonos. Lo estamos haciendo con toda la escuela. Cada clase está haciendo la actividad que la clase quiere. Bueno, como acá pueden ver, que está diciendo que caza por acecho y muerde rápido la presa, en realidad le dimos órdenes para que dijeran esto. ¿Ustedes dónde se quedan hoy? Nos quedamos en la colonia del Porá. Ahí está. ¿Cuántos alumnos vinieron? ¿Cuántos compañeros? De nuestra escuela vinieron cuatro nomás. ¿Cuatro son ustedes? Sí. Bueno, felicitaciones por el trabajo. Estamos los cuatro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.